Gracias. Lima, Perú. ¡Bravo! Lima acaba de ser elegida la sede de los Juegos Panamericanos 2019. El largo trabajo de la delegación de los representantes deportivos y las autoridades rindió su fruto. Vemos el abrazo de Senaida Uribe, congresista de la República, del ex también presidente del IPD y algunos otros representantes de la Comitiva Nacional. Lima, entonces, reiteramos, ha sido elegida sede de los Juegos Panamericanos 2019. Voy a cumplir con la decisión de los señores delegados. Votos. Santiago de Chile, nueve. La Punta Argentina, nueve. Bolívar, Venezuela, ocho. ¡Bravo! Lógica, Lima, Lima, 31. 31, 32. ¿Cuánto hay en 31? ¡Bien, nada, güey! Hola, hola, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien, ha sido un gran, no solamente triunfo, ha sido una goleada. Lima ha ganado con 31 votos de los delegados, precisamente de los países participantes. 31 votos. Santiago de Chile, uno de los rivales, obtuvo nueve. Ciudad Bolívar, o perdón, La Punta Argentina, nueve también. Y Ciudad Bolívar.